¿Sabía que por estos días están naciendo en muchas de nuestras casas hermosas arañitas de rincón? Para hablar de este tema y reconocer todos los insectos que abundan en esta época, nos acompaña el entomólogo Alfred Ugarte. No sé si decirle bien acompañado o no tan bien acompañado, porque yo creo que hay gente que no encontró tan buena acompañada. Y muchas arañitas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Arañas de rincón. ¿Cómo las reconocemos? ¿Cuál es el peligro? A ver, primera, muy buena pregunta, porque primero reconocerla es muy difícil. Las arañas tienen una metamorfosis gradual, o sea, del huevo nace una arañita y esa arañita va creciendo. No es como las mariposas que nace una oruga. Ojalá, fuera, sería todo bonito. Entonces, la araña va creciendo. Entonces, arañas chiquititas, medianas y grandes son la misma araña. ¿Veamos el rincón? De todas maneras. Voy a poner un papel blanco, porque con esta negra no vamos a tener mucho contraste, entonces, para poderlas ver. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a mostrar una araña chica. Acá la tengo. La voy a soltar, ya. Y, ojo, fíjense. Esa es una araña pequeña. Mira la velocidad que se mueve. Y él lo está haciendo relativamente lento y se vuelve a caer. Pero no te preocupes. Voy a soltar otra. Esa es más chiquitita. Esta es más chica aún. Mira, y fíjate que los colores tienen un abdomen bastante oscuro. La voy a volver hacia el papel. No son tan negras como la gente suele pensar. Las son más cafecinas. Ah, pero es que espérate. Allá vamos. Porque ese color, ya, es de una araña que está en un lugar seco. O sea, el entretecho de la casa, una pieza, así. Pero mira este otro color. La voy a guardar. Acuérdense que estamos hablando de un animal peligroso. Se te arrancó la otra. No, la otra está dentro de la caja. Tranquila, tranquila. No, yo digo por si alguien corre peligro en el CNN nada más. Como dice una amiga, una hija mía. Canquila, mujer. Canquila. Así también dice burburo. Sí. Mira, fíjate el color de esta. Y también es araña del rincón. Ah, claro. O sea, ya está más negrita. Pero igual tienen su café. No, no, no. Claro, si siempre están en los tonos café. Pero en lugares húmedos de la casa es muy oscura. Puede llegar casi al negro. Y en lugares secos entonces a este color café casi amarillo también. ¿Te fijas? Perdonen que ponga la mano cada rato, pero es para que no se salga del papel o se salga lo menos posible. Y ojalá se quedara tranquila. Mira, por ahí está. ¿Te fijas? Entonces, es muy variable el tamaño y el color. Por lo tanto, es difícil de identificar la araña. La receta que siempre he dado es, araña que se mueve rápido, hay que matarla. ¿Por qué? Porque la probabilidad es que sea araña del rincón. Fíjate que si yo la apuro, esta araña se mueve muy rápido. En cambio, el mejor enemigo de la araña es otra araña. La araña tigre. La araña tigre. ¿Te la presento? ¿Voy a guardar a ella? Venga, por acá. Y en vez de matarla, mejor si tenemos arañas tigres, para que se las coman a todas. Claro, la gente que soporta las arañas, hace eso. Y pesca una araña tigre y se la lleva a su casa y la suelta en el living o en el closet. Claro. Porque es un gran insecticida. No, digamos, un gran aracnicida. Aquí tengo un tipo de araña del rincón. Si uno pilla de estas arañas... O sea, araña del rincón, pero no araña tigre. Es bueno dejarlas en las casas. Claro. No lo mate. Fíjate que tiene que moverse bastante más lento. Las patas muy largas. Hay otra araña tigre, que es bastante más jaspeada. Ahí está. Que nota más que es tigre, digamos. Claro. Yo a esta araña, tiene la gracia que si yo la firmo de las patas, va a cortar las patas. La suelta. Mira. Bájala acá. Pobrecita. Suelta las patas y después las recupera. Ahí ya está. Te fijas las patas mucho más largas, más delgadas. El cuerpo parece como una pequeña lenteja. Absolutamente. Y las piernas, yo creo que... O sea, las piernas, las patas. Es lo que más las distingue. Sí, sin duda. Y esta araña es absolutamente inofensiva para las personas. ¿Por qué? Porque los colmillos que tienen todas las arañas, después te voy a mostrar en otra araña más grande, los colmillos. En esta araña los colmillos están modificados como unos cañones de una pistola, por decirlo de alguna forma. Estos colmillos, que siempre son huecos por donde corre el veneno adentro, en este caso están modificados de tal forma que no tienen punta y son la salida directa. Ah, perfecto. Entonces ellas ven una araña y como son lentas, le disparan este veneno, que en realidad es un líquido degradador. Que a nosotros no nos afecta. No nos hace nada. Y de esa forma la araña que corre muy rápido se siente así como atrapada por este líquido y se empieza a morir rápidamente. La firme. Los insecticidas. ¿Realmente sirven como, por ejemplo, la gente que no quiera tener arañas de rincón y no tener arañas tigre que se las comen? Tú dices insecticida. Ajá. Son líquidos diseñados para matar insectos. Las arañas no son insectos. Tienen sistemas nerviosos, sistemas fisiológicos diferentes. Por lo tanto, en general, la gran mayoría de los insecticidas no sirven para las arañas. En esta época también vemos los famosos zancudos y polillas. Zancudos y polillas. Mira, aquí traje unos zancudos que son como los clásicos que están apareciendo ahora y la gente dice, Ah, no. Si me pica un zancudo de ese tamaño voy a quedar anémico. ¿Por qué? Porque mira el tamaño de este zancudo, claro. Pero fíjate, lo voy a tomar acá, no puede volar, pero mira, fíjate, aquí está, ¿lo ven? Sí. Ese zancudo, en realidad, no es un zancudo. Es un diptero, una mosca, de un grupo completamente distinto que se llaman tipúlidos. Estos zancudos no necesitan sangre. Son hematófagos. O sea, no te pica. Como los otros. No se alimentan de pasto, de materia orgánica, principalmente vegetal. ¿Y hay algún tipo de zancudo grande de ese porte que sí pique y que nosotros tengamos que estar más atentos? No, no pican, definitivamente. Los zancudos pequeños son los que la hembra y solamente la hembra necesita hemoglobulina, sangre, para terminar la fecundación de sus huevos. Por lo tanto, cada vez que te está picando un zancudo, ten la seguridad de que es una hembra. Zancudo y llego, entonces. Exactamente. Y entonces, los machos se dedican solamente a obtener energía desde las flores, desde el néctar, o sea, están libando flores, y buscan hembras. Consejos para la araña de rincón. Vuelvo a las arañitas porque están muy presentes en esta época. Me imagino que muchos en la casa pueden estar preocupados. ¿Y qué hacer? Consejos. Primero, un deseo intenso con aspiradora, todo lo que se pueda. Ahora, no todos los días es necesario. ¿Y te puedo mostrar algo en gráfico? Por favor. La gente cuando quiere limpiar debajo del sillón, corre al sillón y limpia. ¿No es cierto? No, porque las arañas no están aquí, están acá, aquí adentro del sillón, adentro del sillón. Entonces, en este sillón, por ejemplo, yo buscaría algún espacio por acá, este sillón súper bien, pero fíjate, tiene un cierrecler. Entonces, por ahí, yo meto la aspiradora o meto un insecticida. ¿Te fijas? Sí, porque la verdad es que yo no empezaría a mover ahí, trataría de echar insecticida nomás, porque si sale o me muerde. No, pero es que la idea es hacerle incómodo su lugar. Claro. Si tú le haces incómodo el lugar, se va, se escapa. Otro lugar del sillón. Aquí, en estos rincones. Los rincones de adentro. Claro. ¿Por qué? Porque empezando la primavera, empiezan las temperaturas adecuadas para que la araña pueda salir a cualquier hora del día. En general, las arañas del rincón no salen en el día porque son lucífugas, no les gusta la luz. Pero salen en la noche y salen a buscar comida y a buscar pareja. Pero, ojo, importante, las hembras, que son las más peligrosas, buscan también refugio. Entonces, en la medida que yo hago aseo lo más seguido posible, que estoy removiendo, moviendo los cuadros, por ejemplo, estoy... Abriendo las puertas de los clósetes. Exactamente. Los atatos. Poniendo luz, ruido, ese tipo de cosas, la araña dice, no, aquí no es cómodo, para nada. Cosa súper importante. Nosotros ya estamos terminando el invierno, tenemos toda la ropa de invierno guardada en el clóset, está ahí. Esa ropa a lo mejor se transforma en un lugar ideal para que la araña se instale en una camisa. Y espera hasta la próxima temporada. Claro, exactamente. Entonces, ahora que está haciendo más calorcito, voy y saco mi camisa. Pégale una sacudida. Si hay una araña adentro, va a arrancar. Y entonces te pones. ¿Y qué es lo que ocurre? El 80% de los accidentes ocurren entre la rodilla y los hombros. Que es donde uno se pone el lado. Exactamente, porque cuando tú te pones la ropa, no apresas lo suficiente como para matar o inmovilizar a la araña. Entonces la araña se siente agredida y te muerde. Y en la camisa estás en los sectores más peligrosos también. Y en todo eso que si te pica, ¿más vale guardarla para tener claridad de qué araña es? Absolutamente. Sí, es súper importante. Cuando te muerde una araña, si uno, por ejemplo, se está poniendo la camisa y siente un pinchazo. Entonces, ¡ay! Una araña puede ser. Inmediatamente uno, así. Aplastas, matas. ¿Ya? Y ahí empieza a buscar. Si caen patas, lo que caiga, sirve. Lo metes en un papel, en una taza, en lo que sea. Y te vas a un centro de atención de urgencia. Los doctores con las patas, con restos de cabezas, pueden determinar si hay araña del rincón o no. Eso es súper importante porque puede ser que sea otra araña. Y con la paranoia de las personas puede ser que la cosa no sea y no es tan grave. Ahora, el doctor lo que va a hacer es determinar la araña. Y él sabe, y ojo, hay que confiar en los doctores en eso. Él sabe si hay que colocar antídoto o no. O no es necesario. Exactamente. El antídoto no tiene ningún efecto después de seis a ocho horas de ocurrido el accidente. Perfecto. Todas las indicaciones, todos los consejos con bastantes invitados estelares. Oye, y una cosa súper importante. Dígame. La cama, mantenerla unos centímetros alejada de la muralla. Cosa, si una araña sale a caminar en la noche por la muralla, no se encuentre con nuestra cama y no suba a nuestra cama. Así que puedes seguir caminando. Ay, tengo que mover mi cama. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero feliz, encantado. Que esté muy bien. Igual, muchas gracias.